Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudrey Ferrari advierte al equipo McLaren y al equipo Red Bull Racing en la pelea por el campeonato mundial de Fórmula 1 de esta temporada 1024 y bueno, y como ellos dicen aquí, seguiremos mejorando hasta Qatar, bueno, como sabemos el jefe del equipo domicilado Maranello reveló que el conjunto rojo no bajó los brazos en el mundial y continuará trayendo pequeñas optimizaciones hasta finales de la actual temporada 1024 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scudrey Ferrari prepara el Gran Premio de México con las pilas cargadas luego del doblete en el reciente Gran Premio de Austin y bueno, como sabemos el conjunto rojo no solamente se llevó la mayor cantidad de puntos del domingo sino que la capacidad de dirigir y dominar la competencia sorprendió, fueron capaces de dejar precisamente al neerlandés tricampeón mundial Max Verstappen del equipo Red Bull Racing y al piloto británico Lando Norris del equipo McLaren sin ninguna opción y bueno, Frederic Basur analizó ante los medios el paso adelante del conjunto misilado Maranello y bueno, los del conjunto rojo fueron contribuyendo el ritmo a lo largo del fin de semana y bueno, durante la clasificación el equipo echó en falta un punto más de velocidad sin embargo, el domingo lograron exprimir al máximo su coche SF24 y bueno, durante la rueda de prensa posterior a la competencia en el circuit de las Américas el jefe del conjunto rojo indicó esto dimos un paso adelante y era importante rendir en una pista como Austin estoy contento con el resultado final, tuvimos una excelente consistencia gestión de neumáticos, hicimos un buen trabajo en la estrategia para el boxeo y en la salida eso es lo que asegura el medio Fórmula 1 a punto 1 y bueno también indicó que la capacidad del coche SF24 de gestionar las gomas fue crucial y bueno entre el viernes y el sábado los equipos hicieron algunos cambios pero mantuvimos nuestra ventaja y estábamos en buena forma en cuanto a la gestión de neumáticos gran parte de los mismísimos conjuntos llevaron sus últimos esfuerzos como mejoras para Austin incluidos Scuderia Ferrari bueno, sin embargo, sus actualizaciones fueron casi secretas y bueno, Basiur develó que al haber hecho cambios de naturaleza aerodinámica no están obligados a notificarlo a la FIA y habrían pasado un tanto supercibidas y bueno, también dejó entrever que aún tiene más innovaciones preparadas para las últimas cinco competencias que restan de la actual temporada bueno, si vemos algo útil lo llevaremos a la pista pero ahora no hablaremos de ello de cara a Qatar eso aseguró directamente el jefe del conjunto rojo y bueno, como sabemos el dirigente francés es consciente que el desarrollo entró en una fase crucial donde cualquier pieza que no funcione tendrá un gran peso y bueno, es por aquello que prefieren centrarse en pequeñas optimizaciones y bueno, cuando traes nuevas piezas nuevas también puedes tener algunos problemas con la configuración y por lo tanto no dar inmediatamente los pasos que esperas ahora estamos hablando de mejoras marginales y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao